Con dedicación para Antonio Garibay, un paz descanse, de su obrino José Islas, con amor, por acá y el loco. Te digo adiós y espero y te encuentres bien, yo sé que algún día nos volveremos a ver, en estos momentos siento mucho sentimiento por lo que estás pasando y no poder comprender, en la situación que andabas pero siempre te juzgué, en vez de darte la mano esto no hubiera pasado, por algo pasan las cosas, yo te digo una cosa, que descanses mi carnal, donde quiera que tú estés nunca te vamos a olvidar, porque sabes una cosa mi carnal, tomándonos un café te vamos a recordar, porque su nombre es Antonio, su apellido es Garibay, padre y también buen amigo siempre te vamos a recordar, y nos haces falta donde quiera que tú estés. Yo te deseo lo mejor porque tú eres mi carnal y yo te digo una cosa, aquí te extraña toda tu gente y también tu hermana la más hermosa. Y no se diga a tus hijos que dejaste un gran vacío dentro de su corazón, pero ahora mi carnal yo te escribo esta oración para que te vaya bien y encuentres el camino y la luz y que Dios te lleve a su destino. Yo sé que tú estuviste muy solito, pero yo mi carnal aquí estuve contigo, nunca te dejé y yo nunca te olvidé, porque sabes una cosa, tú eres el mejor, el que yo había conocido, y te digo mi carnal, te lo digo yo sincero como amigo, yo te digo que descanses, y con mucho amor aquí voy a estar y te voy a recordar, pero algún día tú y yo nos vamos a mirar, que descanses Antonio Garibay.